Música Vamos a seguir presentándonos, por aquí tenemos un amiguito nuevo, Asael, ¿cómo estás? Muy buen día Muy bien, estoy con mucho gusto de estar aquí, es la primera vez que vengo Eso Bueno, la segunda Pues bienvenido Asael, y bueno, espero que vayas a participar en nuestras trivias y ganes, ¿eh? Y por acá también que los tenía olvidada, Ana Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Espero que se den muy, muy bien y de buenas Y que ya hayan despertado con el desayuno listo, oigan, porque hoy amanecimos con hambre Ah, muy bien Ya saben que aquí en 9.1, pues siempre motivamos